Es hora de jugar un rato. Tengo dinero, al fin. Tanto cuesta unirse. Cuando hit, to be开. Tanto cuesta cuando llega a punto. Tanto cuesta. Se cuesta. Hola, muy buenas noches, tiempo de no jugar, como la ven? Alejandonos, acercandonos, y que puedo decir, ese tiempo que no jugaba con cero. A ver que tal me va en esta partida, pero esa música complicada. A ver, que tengo por acá. GPL, inventario, estilo. Bueno, ya viene la navidad, hay que usar el demonio blanco. Cuidado, vámonos. A ver, quienes están jugando. Ha cambiado mucho esto. Necesito meterme un grupo. Con Abimeo. Ya regreso. Ah, que diablo es. Que diablos. Ah, que calor. Un dragón pao. ¿Qué? En sta... Un dragón. Un dragón pao. Un dragón pao. Un dragón pao. Ok, ahora sí, ya volví. Vamos a entrar al garaje, ya no sé cuántos juegos tengo. Mis carros. Vamos a ver. A ver, tengo dinero. Vamos a entrar al banco. ¿Embargadas? ¿Por qué? Vamos a entrar al banco. Vamos a entrar al banco. Ya, hola, ¿qué pasó? Está barato, pero necesito arreglar el carro. Y para eso necesito... No. No. Necesito... Entrar el carro. Este... Vamos a ver. Como siempre, café que me gusta. Odio esa música. Vamos a ver. Ahora sí. Necesito el mapa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Carrera Premium? Ok, ya. Ok, ya. Ah, mi carro. Ya no sé. Ya no sé ni cómo se conduce. Ya no sé ni cómo se conduce. Bueno. No sé ni cómo se conduce. No sé ni cómo se conduce. Espérate, me equivoqué y vienen detrás de mí. ¿Qué estás buscando? Ah, nuestro assassino. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? A ver... ¿Qué estás buscando? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nada de hola! ¡Suscríbete! 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 no mames que diablo que diablo transmisión turbo ruedas ventanillas me cagan las ventanillas solo porque no quiero vía interior cuarto asiento 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 That's it. That's it. I don't know why we sell this. That's it. 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 Yeah. That's it. 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 That's it.